A menos de un año, la reserva del Cañón de Fernández perteneciente al municipio de Lerdo vuelve a sufrir incendio. Árboles milenarios fueron consumidos por las llamas. Fue la tarde de este mismo día cuando pobladores del ejido Graceros alertaron a las autoridades de Conafor del incendio sobre el paso del Águila a las faldas del Cerro del Cañón. Nos encontramos en las faldas del Cañón de Fernández perteneciente al municipio de Lerdo. A mi costado izquierdo se encuentra el ejido de Graceros donde lamentablemente de nueva cuenta se suscita un incendio en esta reserva afortunadamente ya personal de este mismo ejido que está contribuyendo para evitar que el fuego se propague en estos enormes arbustos. Pasadas de las 8 de la noche, vigilantes pertenecientes a la zona protegida y personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales arribaron a la zona para iniciar con los trabajos y evitar que las llamas continuaran consumiendo los sabinos. Con palas, tinas, aspersores manuales comenzaron a intervenir y evitar que las llamas continuaran dañando estos árboles. A pesar de los esfuerzos generados por Francisco Serrato, Genaro Valenzuela, guardias de la reserva, los esfuerzos parecían ser en vano ante las rachas de viento que se registraban por la noche. Hemos puesto anuncios en todo el cañón de Fernández, pero otra cosa, los ambientalistas no más dicen también que esto y lo otro y no vienen, es otra cosa. Ahora el gobierno del estado tampoco nos hace caso. El año pasado nos quemaron 15 sabinos, le tuvimos que hablar hasta Durango para que viniera Conafor a apagar los incendios, tampoco. Ahorita están diciendo que no, que no pueden venir Conafor, que trabajan en horas de oficina, pues no. No, no puede ser, no puede ser eso. Por su parte, Eduardo Escobedo Reyes, encargado de la zona protegida del cañón de Fernández, señaló que en menos de un año, más de 18 sabinos han sido incendiados a causas de fogatas provocadas por pescadores. Bueno, pues es que desgraciadamente son cuestiones que pasan en los descuidos de la gente que viene, que nos visitan. Hemos tenido desde hace 15 días cerca de la turbina por el 21 de marzo, en la pequeña propiedad del Oasis, en la bajada del Sargento. Hemos tenido dos incendios y son descuidos de la gente, los comuneros limpian sus parcelas y bueno, ahí nos ocasionan incendios. Los hemos logrado apagar rápidamente sin muchas consecuencias. La mañana del sábado, personal de la Conafor arribó hasta la zona para trabajar en los 500 metros cuadrados que se vieron afectados por el incendio. Con imágenes de Alejandro Llanas, Telediario Rolando Guevara.